¿Qué tal? Guerreros de la técnica. Ahora les voy a dar unos tips para que mejoren la técnica de su curso de bíceps con barra. Lo primero, posición de los brazos. Los brazos se tienen que mantener lo más cerca posible. Al torso hay que empezar con máxima extensión. No se trata de bloquear todo, sino simplemente empezar en su punto de relajación. Pecho hacia afuera, hombros hacia abajo. ¿Ok? Ahora, van a tomar su barra. Aquí, al momento de empezar a subir el peso, hay que cuidar que las manos siempre se mantengan alineadas con el antebrazo. Van a subir a su punto máximo y van a bajar controlando el movimiento. Lo voy a mostrar de este lado. Eviten mandar codos hacia el frente. ¿Ok? Eviten que al momento de subir, pase esto. Traten de mantener codos lo más cerca posible a su torso. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas a lo mejor posible. Me despido y nos vemos en el próximo. ¡Habar, guerreros!